¿Ya están trabajando para ratificar los derechos de la mujer y el trabajo con las mujeres? Sí, nosotros hace muchos años a través de la red Mujer y Jugeña hemos conformado esta red de mujeres en donde uno de los trabajos principales que llevamos a cabo hace ya de, creo que son 5 años es socializar este número que es el 144. Es el número en donde no me van a pedir ni siquiera, es solamente mi nombre, no me van a pedir que me identifique, sino que tengo que decir lo que está pasando, lo que yo estoy pasando, lo que veo que mi vecina está pasando, lo que veo o me parece que puede estar pasando mi hija, mi mamá o quien tenga yo cerca. Este número uno habla y le van dando los pasos cómo hacer, qué es lo que hacer para poder terminar con esa violencia que estoy sufriendo o que estoy viendo. La verdad que esto ha sido y ha ido muy muy bueno, nosotros cada vez vemos que hay más denuncias y esto es que estamos en el buen camino, a veces entramos en esta discusión si hay más violencia o la gente está hablando, denunciando más. Hay menos temor. Hay menos temor. Yo siempre me inclino por esta balanza de que hay menos temor. Mire, los otros días veíamos acá en Jujuy, en un medio, una persona de 71 años que más de cuarenta y pico de años estuvo sufriendo violencia por parte de su concubino. 71 años creo que tiene su concubino. Y la última vez había sido hace pocos días. Y ella se animó a hablar, se animó a denunciar. Entonces esto da otra vez esta sensación, ¿no? Seguir socializando el tema, seguir hablando del tema. Muchas veces hablamos de concientizar sobre la violencia. Y alguien los otros días, una persona que trabaja mucho en el tema, me hacía ver en el error de la palabra concientizar. Porque cuando uno dice concientizar significa que antes éramos inconscientes, que antes no tomábamos conciencia de esto. Ella decía, hoy no es concientizar, es socializar. Seguir hablando del tema, seguir diciendo que esto pasa, seguir diciendo que hay grupos de hombres y mujeres que quieren terminar con esto porque saben que cuando se termina la violencia se vive mejor, se vive un poquito mejor, se vive más en paz. Se trabaja mejor con los hijos, se está mejor en esa relación si puedo acabar con la violencia. Entonces en todo esto nosotros seguimos socializando este número de teléfono, que es lo que tenemos y lo que desde hace tantos años tenemos, como la primera herramienta para después poder seguir actuando y erradicar esto que tanto, tanto daño nos hace y que termina en lo peor de su manifestación, que son los femicidios, que sabemos que lo hemos tenido en nuestra provincia, esperemos no tenerlos más, pero que no sabemos que también que no estamos exentos de volver a tenerlos. Esa es la realidad nuestra. Senadora, aprovecho para hablar un poco de la realidad, porque usted ya también se ha manifestado y es un tema público y nacional, la situación de Milagros Sala, las novedades que ha habido en las últimas horas. Ayer inclusive ya es parte de nuestra realidad, estos nuevos videos que han aparecido. ¿Qué opinan de la situación? Dos cosas primero para recalcar. Por empezar, yo le agradecí y lo hice, como siempre lo hago, por esta vuelta con muchísimo, muchísimo fervor y de corazón, de que me deje hablar y que me haya invitado. Yo he sacado el día 16 de febrero una carta abierta al corazón jujeño. Sé que el tema es dificilísimo. Y yo quiero dejar de lado un poquito, y después le contesto, Milagros Sala y las últimas pruebas. Esta carta abierta yo la he sacado en un diario de papel de acá de Jujuy, y le voy a ser sincera. Una sola radio del interior de la provincia, y ustedes en esta oportunidad, me dan un pequeño espacio para hablar de mis sentimientos de corazón. Sí he tenido mucha repercusión a nivel nacional, pero la verdad es que a mí me gusta Jujuy, y yo vivo en este Jujuy, aunque alguien dice que no vivo, pero yo vivo, sufro y estoy en este Jujuy, siento mis alegrías en este Jujuy. Permítame dos párrafos de esta carta abierta, porque la gente, y ante una cantidad de voces del oficialismo actual, salir a contestarme, empieza a no saber qué dije, y empieza a tergiversar qué dije. Yo escuchaba un diputado decir que yo pedía la liberación inmediata en Milagros Sala. Y la verdad es que no leyó la carta, o le importa decir eso, y los medios repiten eso. Mi carta abierta al corazón jujeño, dos párrafos, déjeme que le lea. Digo así, no puede ser, no debe ser. Milagros Sala no debe estar detenida. Segundo párrafo, y lo pongo con mayúscula, debe ser investigada, y lo pongo con mayúscula, sí. Debe ser investigada. Y si de esa investigación surge que ha cometido algún delito, debe ser juzgada y debe ser condenada. Pero hoy, martes 16 de febrero, ella no debe estar detenida. ¿Por qué no debe estar detenida? Porque usted sabe, tiene que haber para cualquier persona, y acá también voy a entrar con un término que se lo ha mancillado en estos días, tratando de tergiversar lo que yo pongo acá y tratar de atacarme desde lo personal. Todos somos ciudadanos, todos. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos somos todos, y todos somos iguales ante la ley. A mí me lo enseñó, miren, en el secundario, un profesor que yo tenía que se llamaba López Iriarte, el doctor López Iriarte. Enseñaba lo que era un ciudadano, y no éramos distintos, todos somos iguales. Somos personas, somos mujeres distintas, pero claro que sí. ¿Somos personas distintas? Claro que sí, porque cada una tenemos nuestra historia por detrás. Pero ciudadanos somos todos iguales. No hay ciudadanos iguales o distintos, ¿no es cierto? En eso también quiero entender. Y como ciudadanos cualquiera, primero debemos ser investigados. Después que debemos investigarnos, tienen que presentarse las pruebas, pero las pruebas no pueden ser que alguien venga y diga, Liliana Fenler se viste mal. Ah, se viste mal entonces. Que diga la prueba, ponga una foto en donde yo esté mal vestida. Entonces sí me podrán juzgar si estoy bien o mal vestida, pero no me pueden juzgar porque alguien venga a decir algo sobre mí. Debe haber una prueba, ¿se entiende? ¿No es cierto? Una vez que se tenga la prueba, tiene que haber un juicio. Y si de esa prueba resultase que yo soy una persona, pero sumamente peligrosa para la sociedad, muy peligrosa, como suele suceder en los asesinos, que se los encuentra asesinando a una mujer, entonces podré ser presa. Pero me tienen que dar un juicio. Ese juicio tiene que ser con todo lo que la justicia determine. Y si de ahí sale que sí soy culpable, puedo ser condenada y me van a meter preso. Pero no puedo empezar al revés este proceso. Y eso es lo que yo estoy diciendo en esta carta. Yo no defiendo a Milagro Sala. Y si aparecen pruebas, señores, ahí estará la justicia. Y yo creo en esta justicia y así debe ser. Y espero seguir creyendo en esta justicia. Hoy han aparecido pruebas. Si esas pruebas son contundentes, tendrá que tener este proceso. Pero ella está presa ya. Mire, y yo le voy a contestar con dos palabras de alguien porque dicen que si yo esto, que si yo lo otro, etcétera, etcétera. Si hay dos periodistas que alguien puede decir, y siguen, y está bien porque eso es su pensamiento, son anti todo lo que es peronismo, kirchnerismo, anti incluso la dirigente que nosotros estamos hablando, Milagro Sala. Usted lo sabe perfectamente cuando les diga los nombres, Morales Solá y Longombardi. Dígame si eso tiene un sesgo de kirchnerista o un sesgo de que puedan salir a defender a Milagro Sala. Morales Solá, en su columna del domingo 7, dice esto. Está en prisión hace 20 días, ya lleva 31. El proceso de juicio justo debió ser al revés. Primero debieron investigarla, luego a copiar las pruebas, después llamarla a ejercer el derecho de defensa, el juicio que estábamos hablando. Y al final, sí cabía detenerla. Milagro Sala no dejó odio por sembrar en Jujuy. Pero ni el odio ni la sospecha son razones para negarle la libertad a un argentino. Señores, no lo dice Liliana Fellner en esta carta abierta. Lo dice en su columna del diario Jujuy, del diario Clarín, perdón, el 7 del 2 de febrero, nada más y nada menos que Morales Solá. Longombardi los otros días dijo, Milagro Sala está flojita de papeles su detención. Señores, no me ataquen a mí. No me ataquen a mí diciéndome un montón de cosas como han salido diputados nacionales, diputados provinciales, con todos los medios a su favor. Yo simplemente pido que se lea esta carta abierta, que la he sacado en papel, porque yo me imaginaba que esto iba a suceder. Y solamente llevar a esta reflexión, ¿no? Que por más que nosotros, o los que sean, le tengamos tanta bronca porque un día prendió las gomas bajo la casa de gobierno y casi quema nuestra bandera, que gracias a esta senadora es símbolo patrio histórico nacional, ¿no es cierto? Toda la bronca que nosotros podamos tenerle a esta mujer porque nos corta la ruta cuando tenemos que a lo mejor transitar libremente, que tenemos que hacerlo por cualquier ruta de nuestra provincia y cualquier calle de nuestra provincia. Toda la bronca que podamos tenerle a esta mujer porque anda en unos autos que le decimos de dónde los puede sacar esos autos, por más que alguien me diga que son regalados. Eso es una cosa. Eso es nuestro sentir hacia alguien. Pero nuestro sentir no puede ser que la lleve presa. Tiene que haber estas instancias. Investigarla, las pruebas contundentes, el juicio y de ahí sí a la cárcel. Acá, como dice Morales Solá, todo fue al revés. Las pruebas que aparezcan de hoy será la justicia la que deba determinar. Pero ella, esta mujer, al 16 de febrero llevaba 30 días presa sin que la única prueba que había era fulano dijo qué, transmengano dijo qué. Y finalmente esos mengano y transmengano, la verdad que en vez de ser víctima para mí tendrían que ser investigados, ¿no? Porque son los que han cobrado, según parece, cheques que ellos mismos dicen y nadie sabe dónde está esa plata. Entonces, esto es lo que yo y le agradezco una vez más a usted y a quienes están en este canal que me den la oportunidad de hablar porque vuelvo a repetir, en estos días ustedes hoy y la Radio Nacional de la Quiaca fueron los únicos que me permitieron hablar de este tema. He llamado a muchos canales pidiendo incluso el derecho a réplica y no lo he podido tener porque una cosa o la otra no les interesa el tema más que las voces del otro lado. Vuelvo a repetir, voy a leer de vuelta mi segundo párrafo. ¿Debe ser investigada? Sí. Y si de esa investigación surge que ha cometido algún delito debe ser juzgada y condenada. Con esto creo que le contesto lo de Milagro Sala. Es que esa es la idea, ¿no? Que puedan hablar todos y por supuesto usted aquí también Por eso una vez más agradecida. Tiene el espacio. Y llevándola también a otro tema de Tilcar, un tema que generó además la solidaridad de mucha gente viendo el sufrimiento de muchos jujeños. ¿Ustedes también participaron de las actividades de contención? Yo fui el primer día, el día lunes cuando estaban pidiendo las máquinas, cuando se estaba viendo lo que estaba sucediendo. Fui, estuve acompañando al intendente del Carmen, Adrián Mendieta y al intendente de Caimancito porque empezaron el llamarse entre los intendentes y eso es muy bueno. Necesitamos mercadería, esto está pasando, fue un desastre, etcétera, etcétera. Entonces fui con ellos, llevamos lo que teníamos de mercadería, lo que pudimos conseguir en esas horas para poder empezar en esta primera acción. Estuve también trabajando y vi, no trabajando, perdónenme, no fue trabajo mío en eso, no me voy a rogar un trabajo que no hice. Estaba trabajando el comité de emergencia de la provincia, estaba el señor gobernador, estaban sus ministros, tuvo la amabilidad de invitarme a participar de esa reunión, escuché lo que se estaba diciendo, cuando pude preguntar por el tema alimentos porque era lo que se necesitaba con los alimentos que nosotros habíamos llegado, se hizo la primera cena de esa tarde, tarde de noche ya, me dijeron que ya llegaban los camiones, es decir, estuve, estuve participando. Parece que mi participación molestó, yo sé que acá incluso este medio alguien salió a hablar fuertemente de mi participación, pero yo voy a seguir estando, voy a seguir yendo, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. Y yo en esto quiero recalcar algo, que es la solidaridad de los jujeños. Fue impresionante, y si hay algo que a mí me conmueve y me lleva a seguir hablando de estos temas, es cómo reaccionó la gente de Jujuy ante lo que estaba pasando a otros jujeños en Tilcara. Mire, sin entrar en detalles nada más, y para no decir lo que dicen otros, que dicen que son mucho más, el Ministerio de Desarrollo Humano, creo que se llama ahora, antes de Desarrollo Social, dice que hay 137 familias afectadas, de los cuales 319 son adultos, 147 son niños, y 104 viviendas, que si bien hay tres creo que son que hay que demoler y armar de vuelta, las otras están afectadas. El Ministerio llevó 137 colchones y 137 frazadas, es decir, consideró que un colchón y una frazada era suficiente para cada una de esas familias. Vuelvo a repetir, 137 familias afectadas, 137 colchones, 137 frazadas. No critico, esa es la ayuda y esa es la forma de pensar. Los jujeños, en su solidaridad, pensaron, y yo creo que está muy bien, que una familia no está con un colchón, y una frazada. Generalmente las familias son 4, 5 o más en el integrante de nuestra población. Sin embargo, hay colchones, hay frazadas, hay alimentos, organizaciones como Cáritas, organizaciones como, también lo voy a nombrar, la Tupac Catari, del Perro Santillán, que no llevaron cosas, creo, pero sí vimos un montón de gente de ellos ayudando a sacar el barro en ese primer momento. Otras asociaciones, como por ejemplo la Fundación Jujuy Andina, de la cual acompaño y ayudo a todo el grupo, fueron los que con cosas, buscando lo que la gente de su solidaridad quería dar y llevándolo a Tilcara, ayudando también con su trabajo, son los que están ayudando a Tilcara. Política, ¿qué pido? Yo he presentado, así como también aparentemente la senadora Jacopo ha presentado, una declaración de emergencia para Tilcara, pero la mía no es solamente Tilcara, porque si bien en Tilcara estamos diciendo 137 familias, hay en otros lugares de nuestra provincia que están sufriendo y que han pasado también por esto. Nada de decir de Vinalito, Libertador, hay lugares acá mismo, en la ciudad, pero la emergencia va para la provincia, zonas afectadas por la lluvia, pero también zonas afectadas por la sequía que la tenemos en La Puna. Esta emergencia, y acá también este mal periodismo que se hace y que nos hace mucho, mucho daño. Escuché decir que ya había sido aceptado en el Senado de la Nación y declarada la emergencia en el Senado de la Nación por el proyecto presentado por la senadora Jacopo. Falso de toda falsedad, porque no hubo sesiones en el Senado de la Nación, lo que hubo es una sesión extraordinaria y en la sesión extraordinaria se trata el tema y el tema no estaba la emergencia de Tilcara porque todavía no lo sabíamos. Entonces, no se ha avanzado en el Senado de la Nación con la declaración de la emergencia, así que la diputada que dice que lo está esperando en diputado va a tener que esperar un poco más porque no se ha expedido el Senado. ¿Cuándo sería? Y hay que esperar que empiece la sesión y las sesiones empiezan después del primero de marzo y esperemos que junto con la senadora Jacopo podamos llegar a ver que sea el mismo proyecto, el mismo también lo ha firmado el senador Barrio Nuevo, hemos hecho los dos el proyecto. Hay que esperar y si logramos los tres jujeños, que estoy seguro que lo vamos a lograr, ponerlo sobre tablas, será en la primera sesión. Pero hay un problema y acá también, por favor, Tilcara, dejemos de lado lo político, mátenme a mí, yo no tengo problemas, yo soy senadora por el Frente para la Victoria y por el PJ, no hay problema, pero saquen la emergencia en Jujuy, tienen que declarar la emergencia en Tilcara, en Jujuy, y les voy a decir por qué, porque en el Senado no podemos avanzar si no hay una declaración de emergencia por parte de la provincia, eso está, no puedo declarar la emergencia, cuando lo vayamos a decir, nuestros pares, los senadores, van a decirme, ¿dónde está la emergencia de Jujuy? Jujuy, el gobierno de Jujuy dice que no hay emergencia, si no la declaro, entonces les pido, no la hemos podido encontrar, yo le he pedido a la gente de Tilcara, hemos visto en el boletín oficial, hemos averiguado, aparentemente la emergencia todavía no ha sido firmada, y no solamente para que nosotros en el Senado declaremos la emergencia y después pase a diputados, hay instituciones internacionales, como por ejemplo la Cruz Roja, que puede llegar a una zona de desastre o de emergencia en un primer instante, pero para seguir colaborando, necesita también la declaración de emergencia de la provincia, si no está esa declaración, esa resolución, ese papel que quiere decir mucho detrás de lo escrito, no se puede avanzar, entonces llamar a la reflexión, la política, hay tiempos de política, si señor, hay tiempos de política, yo como mujer política me aguanto absolutamente todas las críticas, voy a salir a contestarlas cuando no son razonables, pero hay cosas que la política debe dejarse de lado, hay emergencia, yo creo que lo hay, falta mucho para Tilcara, mucho, son muchas familias, son muchas, son muchas, sabemos el tema de los pozos ciegos, sabemos el tema de los pozos ciegos, hay que terminar esa obra de la red cloacal de la quebrada de Humahuaca, yo espero que no entre esa red cloacal de la quebrada de Humahuaca, que falta el centro de Maimara, sea obra boba, como dijo un ministro de este gobierno, espero que no lo considere obra boba, pero los pozos ciegos están flotando, hay materia fecal, más allá, y yo sé que el Ministerio de Salud está trabajando y está trabajando bien, pero tenemos que dar otro paso más, sé que ha mandado a vacunar, pero hay chicos con diarrea, hay chicos con vómitos, entonces Tilcara, Tilcara, aunque nos duele todos que íbamos a decir que está todo perfecto, y que todo hicimos bárbaro, necesita más, yo creo que se necesita más, ¿no es cierto? No creo, en este momento están los chicos y las chicas de Fundación Jujuy Andina ayudando, siguiendo a ayudar, sé que ropa ya está, sé que ropa no necesitan más, ¿sabe lo que necesitan? Nosotros otro día estuve hablando incluso con quien está a cargo del regimiento del RIMEC 20, necesitan unos handy, es decir, ¿por qué? Porque hay riesgo y ellos lo están diciendo de que el Guasamayo también tenga un problema, esperemos que no lo tengamos y cerremos, y que no haya problemas más, pero necesitan comunicarse, necesitan comunicarse con la zona de Alfarsito, por ejemplo, todos sabemos, hemos ido a la quebrada, todos vivimos en este Jujuy, no hay buena comunicación, no hay buena, y más si subo un poquito el cerro, acá no hay comunicación, entonces ellos están pidiendo unos handy, yo hablé con quien está a cargo del RIMEC 20, le pedí si ellos tenían, aunque sea para prestarles en este momento esos handy, y tratar de ver a alguien en Buenos Aires que le pueda donar a la municipalidad de Tilcara para esta comunicación, no para ahora, para siempre, los handy adecuados, estamos trabajando en eso, o sea, hasta esto que a lo mejor ya no es la solidaridad del jujeño, sino son trabajos de mucho costo, y seguramente de más gente y de más profesionales trabajando, declaren la emergencia, declaren la emergencia, y si no vamos a declarar la emergencia, pongamos todo lo que tenemos que poner de fondos del gobierno provincial, para que no tengamos que ir a pedir un handy para Tilcara, que no tengamos que ir a pedir, por ejemplo, heladeras, que no tengamos que ir a pedir como ustedes sucedió, yo lo vi, el marcapaso para aquella persona, y hay más de esto, cuando el río se llevó, cuando el barro tapó, tapó todo señores, tapó documentos, tapó partidas de nacimiento, tapó tarjetas para cobrar la ayuda, el plan, lo que sea, se lleva todo, todas estas cosas, que hoy nos parecen que ya están subsanadas, no están subsanadas, hay que hacer todos estos trámites, entonces cuando yo digo, que Tilcara va a necesitar mucho tiempo de ayuda, no estoy yendo contra el turismo, quiere que les diga la verdad, no estoy yendo contra el turismo, estoy yendo a favor de esa gente, que desde el documento, y la partida de nacimiento para sus hijos, está necesitando, estas son las cosas, y recién alguien me abrazaba, y me dice, no te enojes con todo, no, no me enojo, la verdad que sí, pero la verdad que me da un poquito de insatisfacción, y no me vengan con que antes sí y antes no, yo hablo lo que estoy viviendo ahora, no puede ser que todos pensemos que esté todo bien, cuando hay 137 familias, 137 colchones, 137 frazadas, hay más cosas, por favor, sí, pero yo no me puedo quedar tranquila, diciendo que llevé un colchón, por familia, que está afectada, de esta inundación, porque la verdad, que la dignidad lleva, a que cada uno tenga nuestro colchón, por lo menos yo así lo vi, y, y, y,